Hace cinco años, cuando asumí como concejal representando el Frente Amplio en el municipio, uno de los proyectos que presenté fue una senda peatonal en la calle, desde el hospital a la ruta, que se realizó, porque la senda peatonal yo pienso que resuelve varios problemas, pero lo más importante, siempre pensando en la gente, creo que es el centro del pensamiento nuestro, es en qué beneficia y en qué perjudica a la gente, al vecino, al ciudadano. Indudablemente, es una ciudad que carece totalmente de veredas. En las primeras sesiones que hicimos, hace cinco años, me acuerdo que se le preguntó a Falero qué fue, y dijo que la vereda es una responsabilidad del vecino, que la intendencia no va a invertir. Yo tengo un criterio totalmente distinto, porque si miramos para atrás, el vecino hizo lo que, vamos a decir, lo que no estaba obligado a hacer. Entonces, en este momento, plantearle a una persona, tienes que hacerte la vereda, es una erogación de dinero muy importante, y ahí la intendencia tiene la obligación, en vez de malgastar el dinero en otras cosas, o en cosas que se dice que se gastaron y no se ven, haber empezado, porque es bravo, resolver todo el tema de veredas de libertad. Y además, es algo necesario, y más en calles muy transitadas, como puede ser Artigas, como puede ser Rodó, que la gente no se vea obligada a caminar por la calle. La senda peatonal resuelve parte del problema, en el sentido que parte porque no cubre toda la vereda, pero sí facilita el tránsito protegido de la persona. Muchas ciudades no tienen sendas peatonales, donde los vecinos después van arreglando el entorno, vamos a decir, paisajístico de esa senda. Y planteaba, digo, que eso tiene que ser un ejemplo, la de la calle Artigas en su momento, para seguir haciendo. Digo, el año pasado, planteé, cuando discutimos estos, todos los objetivos para este año, planteé, digo, el hacer una senda peatonal en la calle Rodó. Siempre el planteo surge de algún concejal, y después por unanimidad, digo, en general el consejo, digo, no se ha votado nunca, más allá de que en torno a determinados temas puede haber alguna discrepancia, pero en eso hemos logrado llegar a puntos de acuerdo. Y había, bueno, un acuerdo, yo justo cuando se va a hacer el... a detallar el Consejo Municipal, que va a detallar todos los objetivos del año, yo no estaba en Montevideo, y cuando le pregunto a Graciela, me dice, mira, no estuvo, no estuvo planteado lo de la senda. Yo hablé personalmente, muy bien vine con Sergio, estuvimos viendo las posibilidades con Claudia desde el punto de vista financiero, y bueno, salió la posibilidad y se está construyendo. Justo ayer estaba con este... fui a ver cómo iba la construcción y hablaba con el personal ahí de obra, y le preguntaba un poco qué receptividad hay, porque esas cosas a veces o molestan, o dicen para qué, digo, se malgasta el dinero y esto, y decía que no, que en general, digo, estaba muy conforme, porque esa es otra calle de tránsito en la calle de la gente, y es una calle de mucho tránsito vehicular, es una de las salidas de la ciudad, y bueno, este... y está quedando muy linda, digo, con acceso para sillas de ruedas en todas las esquinas, respetando, digo, árboles, canteros, algunos árboles se van a tener que sacar, porque son árboles que realmente están mal ubicados, pero hay que plantar otro tipo de... volver a reponer, vamos a decir, es una ciudad que necesita una mayor cantidad de árboles, que también juega un papel fundamental, el árbol en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la calidad de vida, y Libertad es una ciudad que, más allá de que tiene un pulmón importante en el parque Clausoles, bueno, si pudiéramos tener otros pulmones, estaríamos en otra calidad de vida. Y llamar a la gente, bueno, que use la vereda, la senda peatonal, porque acá hay una costumbre muy grande de caminar por la calle. Sí, eso es cierto, eso es cierto, y bueno, eso, digo, se va logrando, digo, y también lo que se está demostrando con esto, es que es posible dotar a libertad de veredas, veredas y de sentas peatonales. Depende siempre de, del monto de dinero, por eso digo, no sé ahora la OPP, cuál es la nueva política, pero yo creo que se tiene que empezar a pensar en otra calle, que se pueda construir una senda peatonal, y también el municipio tiene que trabajar con los vecinos, que están sobre esas sendas peatonales, para ir jardinando, ir, son, la senda peatonal se presta hasta para poner macetones a su costado, o sea, darle un entorno de belleza paisajística, que hace a la calidad de vida también.